konnichiwa pues bueno ya tenemos la s36 con esta skin que os dejaré el vídeo por aquí y hoy vamos a probar pues bueno la tai 25 vale como siempre hacemos vamos a jugar primero una pública para ver un poquito cómo va el arma y demás y luego una ranqueta me está dando un montón de problemas de conexión vale es más si os fijáis arriba del todo tengo puesto porque me acabo de conectar ahora con el móvil a ver si con el 4 va mejor espero que sí porque si no una mierda pero bueno vamos a utilizar el arma tal cual viene el proyecto de arma como ellos lo han pensado faltaba un hueco y lo único que he hecho ha sido ponerle prestidigitación vale pero todo lo demás estás mira holográfica 1 no me gustan mucho las miras holográficas pero bueno ahí está la culata está nos puede venir bien sobre todo por la velocidad a la hora de apuntar con la mira tenemos la munición de fuerza vulnerante por lo tanto se pueden medio rushear con este arma sin ningún tipo de problema y luego la empuñadura frontal ya sabéis que hay veces que el proyecto de arma me gusta este personalmente no lo entiendo mucho que me quites control de retroceso cuando me estás haciendo una clase que está claramente enfocada a la media distancia corta distancia no lo encuentro no le veo sentido pero bueno tiene una buena movilidad tiene un buen daño y ya está recordad que la tai 25 tiene un multiplicador de daño por tiro a la cabeza de 1.1 de acuerdo entonces en todo el resto del cuerpo vais a hacer el mismo daño da igual que peguéis en el pecho que peguéis en la pierna que peguéis en el brazo y el multiplicador es irrisorio 1.1 eso significa que a lo mejor de hacer 25 de daño vais a hacer 27 da igual vais a necesitar cuatro tiros para matar a alguien así que es un arma con la que no aconsejo ir a buscar la cabeza de consejo ir a buscar el cuerpo y jugar sin ningún tipo de problema de hecho gente una pública una ranked y a ver qué pasa comenzó vale partida empezada pero muy poquito empezada no sé qué me ha pasado ahí he notado como un tironcillo raro la verdad es que las balas de fuerza vulnerante a ver se notan pero lo que os digo realmente siguen siendo cuatro balas a ver a ver tiene que venir alguien por aquí tío no sé si era ese no sé si era ese pero bueno ahora mismo nos da igual porque realmente esto simplemente es probar un poquito el arma a ver cómo cómo se maneja para luego vale pega un pequeño tirón vertical lo bueno es que horizontalmente es fácil de controlar vale pero pega un pequeño tirón vertical que es lo chungo que quiero abrirme un poquito ahí dentro hay alguien es que no lo he visto no porque tú acabas de salir pensaba que estaba arriba no menos mal que es es que son bots bueno vamos a probar que vamos a probar eh cadera probar cadera aunque en principio en principio no debería de ir bien de cadera no tenemos así ningún accesorio potente para eso así que no debería de ir bien es que con la con la de esto tío es una locura pero bueno menos mal que en las públicas puedes hacer lo que quieras tío lo que quieras que va a dar igual tío vale es que tengo 200 de bien vale vale ya te entiendo ya te entiendo pues esperemos que esperemos que en la ranking no nos pase esto vamos para allá ok 66 de pin me pone 70 y algo esperemos que sea así vale que caos no le he cambiado absolutamente nada alarma lo típico que cambiamos de las perks y ya está vale pero poco más respeta medio respetame por favor vale ningún compañero mío viene de para acá así que vale 120 ha subido ha subido un poquito bueno ahora puede que venga el que hemos matado no se sube un montón el pino se sube un montón si de normal ya sabéis siempre os diré que silencio mortal vale siempre pero es que si encima lleváis al reaper tío si encima lleváis al reaper más a un día en mi casa hemos cantado ahí pero amigo vamos a soltar esto por molestar porque no han soltado a ellos eeeh uav pero por molestar bueno corre corre creéis que baje si no baja subo yo si no baja subo yo tío nos estamos quedando este ha hecho aquí una escabechina tío con los compañeros brutales eh pero bueno hemos cambiado el redstone que me estás con tainer tío que me estás con tainer a ver cómo lo ha visto él y está ok 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 iba a decir al menos vamos bien de al menos vamos bien de esto de puntuación pero me han puesto en mi sitio un momento eh me han puesto en mi sitio me han hecho dos kills que agüita vale a ver las minas me las como así que eso hay que tenerlo en cuenta a ver si que es verdad que se nota mucho se nota mucho que no estamos en leyenda vale entonces eso lo dicho hay que tenerlo en cuenta que no es lo mismo vale ahora sí que han soltado luego v que no tengo alguien por ahí y eso me ha eso me ha dolido no te voy a engañar tío no te voy a engañar hostia pensaba pensaba que lo había reventado tío o sea de verdad os digo que pensaba que lo había reventado y digo vamos a hacer falta seguir disparando más pero es que me pegan como eso unos pequeños lagazos a vos que sea excesivamente importante cuando fallo en cuando fallo en la primera salida le aviso demasiado que voy pero bueno ya os digo como en principio estamos aún en una liga bajita a vale es un es aunque me ha dado no no con la tie 25 la que me ha robado seguramente seguramente pues bueno oye no no me disgusta tanto si me has matado con mi arma no voy a decir nada no voy a decir nada porque es un arma que mola mucho sola por la skin que tiene gente merece la pena bueno ya estáis viendo que estoy yendo como si fuese casi una una pública más que un arranque porque tengo aún que subir bastante 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 para que esto empiece a ser interesante pero bueno me apetecía traeros el arma la conexión no ha ido muy bien y eso que me gustó incluso ya me diréis en los comentarios que os parece la skin a mi la verdad es que me mola y ojalá sigan sacando pero por favor en lotes tío no me sigas con caja por favor nos vemos en el próximo vídeo gente ya neee y y y y y